El ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, dejó posicionado al nuevo director general de jubilaciones y pensiones a cargo del Estado, Juan Rosa, designado como director general de jubilaciones mediante el artículo 31 del decreto 339-20 emitido por el presidente Luis Abinader Corona. Al ser posicionado, Rosa declaró que llega a la institución con un compromiso que espera desarrollarlo con eficiencia, con compromiso social y con transparencia, tal y como se lo prometió al presidente Luis Abinader en la noche de la juramentación. El nuevo funcionario insistió en que su mayor compromiso es con el país, con la transparencia y con la calidad en el servicio.